Ha desembarcado en España para comprar el 9,9 de acciones de telefónica. Es verdad que no es un capítulo aislado y nos lo va a explicar Cristina Cañedo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son los lazos que tenemos con Arabia aquí en España? Bueno, Patricia, el interés objetivo principal detrás de esta operación del príncipe heredero es diversificar la economía del país para no depender sólo del petróleo. Y ayer, como dices, dio un golpe de efecto en esta estrategia. La empresa de Arabia Saudí, STC, una empresa que controla la monarquía saudí, ha comprado ese 9,9% de las acciones de telefónica por 2.100 millones. Se ha convertido en el mayor accionista de la compañía. El gobierno se queja porque dicen que se enteraron a última hora y avisan de que van a estar vigilantes. Tienen dos meses para comprobar que esta operación no es contraria a los intereses españoles. Es preocupación y también expectación en el gobierno, en funciones y en la oposición. Escuchen. El gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía. Existen canales para preservar nuestra autonomía estratégica. Y creo que movimientos económicos que afectan a la bolsa, que afectan a la economía de un país y de una compañía, pues conviene dar estos mensajes de tranquilidad. Telefónica, en todo caso y claramente es una empresa estratégica para España y desde el gobierno lo que haremos es aplicar todos los mecanismos necesarios para garantizar la defensa y la protección de nuestros intereses estratégicos. Yo espero y deseo que se aclare este tipo de inversión. No conozco los detalles, obviamente, pero sí espero, insisto, que esta empresa siga estando dentro de la mayoría de capital español. ¿Y por qué escuchábamos a Nadia Calviño? Porque Telefónica es una empresa estratégica para los intereses de nuestro país. Por eso el gobierno tendrá que dar el visto bueno a parte de esa compra, aunque también se ve como una gran inversión para España. Esto tampoco hay que olvidarlo. Una apuesta también por España, de confianza en nuestras empresas, supuesto analizarla con todo detalle y garantizar en todo caso que el interés estratégico de España está garantizado. Pero esta no es la única inversión que se ha hecho en nuestro país, son muchos, muchísimos los ejemplos. Empezamos, si les parece, con el mundo del fútbol. Quiero que se fijen en este hombre. Él es Turki Al-Seik. Compró el Almería hace cuatro años por 20 millones de euros. Se ha hecho con el 96% de las acciones del equipo. Avanzamos, porque este que van a ver ahora es el vídeo promocional de Riyad Air, una aerolínea saudí que todavía no vuela, pero que ya se ha convertido en el nuevo patrocinador del Atlético de Madrid. Más de 40 millones de euros por temporada que recibe ese club, el Atlético de Madrid. En 2009, el Real Madrid también firmó un acuerdo por cuatro años que después se amplió a otros cinco. STC se convirtió en el patrocinador del club en el sector de la comunicación por 10 millones de euros al año. En total, esos 90 millones de euros. Además, en los últimos años también han fichado futbolistas de altísimo nivel, como Cristiano Ronaldo, Neymar o Benzema. Y esos que ven allá abajo son los sueldos netos por temporada que están recibiendo. 200 millones por temporada, Cristiano y Benzema, y 100 millones de euros, por ejemplo, Neymar. Pero volviendo al dinero que nos dejan aquí en España, hay otros ejemplos. Por ejemplo, Mubadala Investment Company es el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos. Ostenta el 63% de la petrolera Cepsa desde 2019. Pero no solo es Arabia Saudí, porque fíjense también, en 2011, Qatar se convirtió en el segundo accionista de Iberdrola. La segunda empresa del Ibex 35. Tiene casi el 9% de las acciones de Iberdrola. Vamos a otro sector estratégico, el turístico, porque este mismo verano, un grupo inversor de Arabia Saudí se ha hecho con el Hotel Mandarín de Barcelona. Ojo por esos 200 millones de euros. En junio del año pasado, otro fondo saudí, Adia, compró 17 hoteles del grupo Meliá por 600 millones de euros. Son solo algunos ejemplos, un pantallón que sería interminable. También habría que hablar de Navantia, con la construcción de buques de guerra, del corte inglés. En total, son 16.000 millones de euros de inversiones de Arabia Saudí en empresas españolas. Patricia. Muchas gracias. Y he leído que 600.000 millones de euros invertidos en todo el planeta. Es verdad que se supone, se supone que quieren diversificar, ¿no? Porque el petrodollar se acaba, pero lo que nos preocupa a todos es en qué medida nos va a afectar a nosotros como españoles. Bueno, yo quisiera decir alguna cosa sobre esto. En primer lugar, esto es el capitalismo, es el mercado, ¿eh? El dinero invierte en empresas en todo el mundo. Y los saudíes, no solamente Arabia Saudí, sino también Qatar, Emiratos, están en una estrategia de diversificar inversiones. Y tienen tanto derecho a invertir en empresas de otros países como tiene Estados Unidos o China. No se puede catalogar el dinero en función de los derechos humanos. Porque en ese caso, pues, en fin, no habría inversiones chinas en ningún país ni inversiones de otros muchos países. Es verdad que en el caso de Arabia Saudí, de Qatar y de los Emiratos, estamos hablando de fondos soberanos. Es decir, estamos hablando del dinero del Estado, del dinero que manejan los jeques, por decirlo de una manera coloquial. Y eso exige a las autoridades de cada país que recibe esas inversiones, pues, tomar algunas medidas de precaución. Cuando además, como en el caso de Telefónica, se trata de una empresa estratégica, emblemática en el panorama español, pues, esa precaución debe ser aún mayor. Y en ese sentido, es realmente llamativo que el gobierno español no tuviera noticia de esta inversión. Porque han comprado parecer, Antonio, el máximo, ¿no?, que se permite. Bueno, efectivamente, de acuerdo con la ley, o sea, todo se ha producido dentro de la ley, porque la inversión saudí era inferior al 10% que exige la ley para informar al, para recibir autorización del gobierno. No, pero tratándose de una inversión de un fondo soberano, de una inversión decidida por el gobierno saudí, hasta por mera cortesía, hubiera sido normal informar al gobierno de una empresa como Telefónica. Y yo creo que ahí el gobierno ha estado distraído, porque el gobierno debería haber también tenido información previa de una inversión de ese calado, que se ha convertido en un accionista mayoritario. A ver, es un vacile cósmico, Antonio, vamos a ver, que no te enteres durante seis meses que se está fraguando una operación, que el gobierno esté a por uvas, que no se entere de la inversión, de la mayor injerencia de la historia telefónica desde su fundación en 1924, y que sea precisamente el fondo saudí que dirige un señor que, bueno, no lo olvidemos, más allá de que el capitalismo efectivamente se mueve global y se mueve por todos lados, pero este señor mandó descuartizar a un periodista Washington Post en un consulado en Estambul, que es decir, en fin, luego se le blanquea porque tiene dinero, pero el señor Mohamed Bin Salman, príncipe saudí, heredero saudí, pues es un tipo que moralmente, a ver, si bajamos a justificar las inversiones de todo el mundo por su calidad moral, hay una diferencia a lo mejor entre Arabia Saudí y otros Emiratos, a lo mejor, o Qatar, bueno, no lo sé, también ha sido un estado patrocinado del terrorismo internacional, pero efectivamente es así, pero hombre, el gobierno debería enterarse de estas cosas, por lo menos tener alguna noción de lo que está pasando, tampoco se ha enterado Pallete y la acción ha subido, o sea, que en la compañía dicen que esto les va a ayudar, pero hombre, tienes que coger un avión, te tienes que coger un avión directamente a nadie porque no te has enterado, la imagen es un poco inquietante, por lo menos. No hay igual 3%, no hay igual 3%, y no es una subida llamativa, hombre, porque habrá que justifique una operación de este tipo, creo yo. A mí me parece que es una tomadura de pelo que Arabia Saudí diga que es una operación amistosa, porque es evidente que no ha sido amistosa, una operación amistosa se comunica, se negocia, y no se plantea como un hecho consumado a toro pasado y sin decir absolutamente nada a nadie, no es una operación amistosa, es una operación evidentemente hostil, detrás de ella hay una voluntad de control evidente, que se logre o no, ya es otra cosa, pero hay una voluntad de control evidente, y Telefónica es una empresa estratégica donde las haya, y efectivamente, yo estoy con Jorge, el gobierno ha estado a por uvas, no se ha enterado de nada, se ve que está muy preocupado por conseguir la investidura como sea, y por revalidar el poder como sea, y Arabia Saudí aprovechado, de hecho este gobierno ahora mismo está débil, España está por ella, y vamos a por una empresa estratégica, y parece ser que están en camino de conseguirlo. Y respecto a la licitud moral de que el dinero lo compre todo, pues hombre, yo puedo estar contigo, Antonio, en que efectivamente esto es un régimen capitalista, y aquí el dinero invierte donde le da la gana, pero lo que me parece incoherente es estar hinándote la boca constantemente hablando de derechos humanos, y de feminismo, y de tal y de cual, y después que cuando se trata de dinero no mires a nada más que el dinero. O sea, coherencia, o nos importa el origen de ese dinero y lo que hace la persona que maneja ese dinero, y lo mismo vale para Arabia Saudí que para China, o nos importa o no nos importa, o estamos con el capitalismo o estamos contra el capitalismo, lo que no puedes estar es a medio camino. Y el socio, perdón, y el socio de Sánchez, el socio del gobierno es Podemos, que se define anticapitalista. Sí, Yolanda, yo no digo que no haya hipocresía al respecto, lo que quiero decir... Más negativo de todo esto, y viniendo sobre todo de hablar de Sevilla, Telefónica maneja información muy delicada de los españoles, muy delicada, por tanto, ahí, y lo habéis puesto sobre la mesa, yo veo un fallo garrafal de la inteligencia económica, del servicio de inteligencia económica del Ministerio de Economía, del de Comercio, del de Defensa, el de Exteriores, donde estaban nuestros diplomáticos, ha fallado eso a nivel gobierno y ha fallado a nivel telefónica. Telefónica tiene un departamento de seguridad para estas cosas, y nos lo ha demostrado Payete, que es verdad que no le ha costado nada al hombre demostrarlo, que es coger un avión e irse a hablar con los saudíes para ver qué está pasando. Yo iría con precaución porque creo que es una operación tan compleja, y en la que tenemos todavía tantos interrogantes sobre la mesa, que es el 9,9, que es el 4,9 con una empresa y es 5% de otra manera.